¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Me alegra muchísimo estar en esta querida ciudad de Reynosa, sobre todo para las buenas noticias que traemos para Reynosa y para Tamaulipas. En primer lugar, quiero saludar a Ingeniero Ejidio Torrecantú, Gobernador del Estado, y agradecerle mucho su hospitalidad. Muchas gracias, Gobernador. A la señora María Pilar González, esposa del señor Gobernador. Al diputado Gustavo Rodolfo Torres Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Al magistrado Alejandro Etienne Llano, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al licenciado Jesús Ederardo Villarreal Salinas, presidente municipal de Reynosa. Al general Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la octava zona militar. General González, quiero pedirle en esta, mi última gira, probablemente a Tamaulipas, pero ciertamente a Reynosa, que transmita a todo el personal militar bajo su mando, en la octava zona militar, la gratitud, estoy seguro, no sólo a nombre de los Tamaulipecos, sino de todos los mexicanos, por la gran labor que han realizado las Fuerzas Armadas aquí en esta ciudad de Reynosa y en el Estado. Transmítalo. Gracias. Saludo también a mi esposa, Margarita Zavala. Yo también traje mi cuera a Tamaulipas. A ver, cuera. Bueno, los invitados especiales que hoy nos acompañan, a todos ustedes, amigas y amigos. Pues me da mucho gusto estar, a pesar de si son beisboleros ustedes, de pisa y corre, aquí en Reynosa, porque estoy en camino también a la Cumbre Iberoamericana que se realizará en España, pero no quise dejar pasar la oportunidad de estar nuevamente aquí en la frontera para entregar al pueblo de Reynosa y de Tamaulipas para hacer estas obras muy, muy importantes. Y tal como viene ocurriendo en estos últimos días de mi gobierno, donde se acumulan los eventos pendientes, las obras por inaugurar, pues tenemos que hacer, en cada gira tenemos que hacer, pues dos o tres obras, dos o tres eventos. Estamos en la política del tres por uno, ¿no? Y en este específicamente tenemos un evento del dos por uno, porque no solo estamos hablando de este libramiento de Matamoros, de Reynosa, de Monterrey-Matamoros en Reynosa, sino también de otras obras que ya se nos han presentado y que es precisamente la construcción del libramiento dos, o lo más bien, el libramiento de Reynosa-Sur, que va a ser, pues prácticamente paralelo a este, mucho más al sur, mucho más largo. Y ambas obras implican una inversión del gobierno federal cercana a los mil cuatrocientos millones de pesos. En particular, tuvimos la oportunidad en el recorrido del aeropuerto para acá de recorrer parte de este libramiento, y la verdad me parece muy importante, una gran obra, no me lo imaginaba así, la verdad. Son cuatro carriles más acotamiento, es decir, y en ancho, es un poco tan ancho como el periférico de la Ciudad de México, por ejemplo, un poco más, que implica pues una obra de una gran, gran, gran agilidad para la ciudad de Reynosa y para toda la estructura productiva del norte del Estado y del norte del país. Así que, esto le agrega mucha competitividad a esta zona. Y si agregamos el tramo que está hacia el puente de Ansaldúas, que también inauguramos en esta administración, estamos hablando verdaderamente de casi un anillo completo, digo, no, es incompleto porque, pues habría que pedirles un cacho a los tejanos, que no creo que estén de humor para eso. Entonces, este... Pero es un libramiento muy importante para la Ciudad de Reynosa. Y me da mucho gusto, amigas y amigos, porque luego vamos a seguir hacia Matamoros, hacia lo que será el primer cruce ferroviario que se construye entre México y Estados Unidos en más de 100 años. Así que, son obras muy importantes para Tamaulipas y para todo México. Ya se han dicho las especificaciones técnicas de este libramiento. La ampliación que se hace a cuatro carriles más dos acotamientos de mucha calidad para un tránsito de más de 40 mil vehículos al día que va a beneficiar seguramente a más de un cuarto de millón de habitantes de esta zona. Habrá un ahorro considerable, nos explicaba ya el representante del centro SCT de hasta 20 minutos, media hora, en el tráfico que ordinariamente se usa, se tiene por estas vías. Y sobre todo la seguridad que implicará para todos los automovilistas y transportistas por aquí. Quiero destacar, amigas y amigos, el énfasis que hemos puesto en la infraestructura del país con el objetivo de hacer de nuestra economía una economía mucho más competitiva. Aquí, en Tamaulipas, por ejemplo, en seis años, hemos construido o reconstruido más de 600 kilómetros de carreteras y caminos rurales. Y eso ha sido posible porque entre las obras presupuestales y las concesiones que hemos dado que permiten la participación de la inversión privada, esta es yo creo que la gran innovación de la última década en carreteras. La inversión privada había fracasado en carreteras al principio de la década de los noventas, fundamentalmente por la crisis que se vivió. Pero hemos retomado con mucho impulso la participación del sector privado. Hemos reformado la ley para permitir el mejor aprovechamiento de las concesiones. Hemos reformado también y una puesto, propuesto al Congreso y puesto en marcha ya una nueva ley de asociaciones públicos privadas que permite detonar precisamente proyectos con el sector privado, con lo cual en Tamaulipas hemos podido invertir casi 11.300 millones de pesos en estos seis años. Ya relató el secretario Pérez Jacome las carreteras que se han construido o reconstruido, algunas muy importantes, por ejemplo, al sur del Estado, carreteras a las que ya no fuimos, secretario, pero ahora sí que las damos inauguradas desde este momento y desde aquí. Por ejemplo, esa reconstrucción de la carretera que va de Tampico, más bien de la estación González, me acuerdo, hacia el Mante, precisamente, y que permite un tráfico muy, muy importante, sobre todo los caminos de carga que van de Tampico hacia la parte centro del país. Y también ahí mismo la carretera del Chigo en Tronque Ciudad Mante, que pasa ahí por Tula, precisamente, Tula, Tamaulipas, y que son obras muy importantes que dinamizan el sur del Estado. Ayer o antierro estuve precisamente supervisando la modernización también que estamos emprendiendo con los libramientos de Ciudad Valles y Tamuín en San Luis Potosí, y nos estamos siguiendo hacia Ébano y de Ébano hasta Tampico, Altamira, con lo cual todos los ejes carreteros en los que tienen una importancia vital o tienen una importancia vital para Tamaulipas están modernizando. Creo que uno fundamental, si no es el más importante, sí de los más importantes, es el primer gran eje transversal del norte de México. Si bien es cierto, todos sabemos de la importancia del eje longitudinal México-Nuevo Laredo, que pasa por Monterrey, que termina aquí en la frontera de Tamaulipas, el eje que estamos abriendo, que es el Mazatlán-Matamoros, va a transformar, estoy seguro, el rostro del norte del país. Es muy curioso ver cómo el norte de México está comunicado con el centro de México, y relativamente bien comunicado desde hace tiempo. Pero el norte no está comunicado con el norte, es decir, es más fácil llegar desde Tijuana a la Ciudad de México que de Tijuana a Chihuahua, o es más fácil llegar desde Reynosa a la Ciudad de México que de Reynosa, pues no sé, a, pues en este caso, a Hermosillo, o a Culiacán, o a Mazatlán. ¿Qué estamos haciendo, amigas y amigos? Las obras, por ejemplo, que estamos haciendo con la carretera nueva, Mazatlán-Durango, si estimamos que el recorrido actual desde Matamoros a Mazatlán se hace más o menos en 20 horas, a partir de que se concluye la carretera que será ya en las próximas semanas, estaremos reduciendo el recorrido de 20 horas a 12 horas desde Matamoros hasta Mazatlán. De tal manera que para los tamaulipecos, que tienen una costa muy bonita además, si les cae un norte o se queda un día como así, se pueden ir a Mazatlán fácilmente y probar las playas del Pacífico. Y eso, amigos, como bien dijo el gobernador Gilio Torres, le va a dar un gran dinamismo, de por sí, la frontera de Tamaulipas es la más dinámica del país comercialmente. Nuevo Laredo es el punto de mayor cruce de mercancías de todo México y probablemente de América Latina. El tener una conexión de infraestructura eficiente al Pacífico puede ser la gran oportunidad económica para México, desde luego, pero especialmente para el Estado de Tamaulipas. Así que con ese sentido, amigas y amigos, hemos invertido fuertemente en infraestructura. casi el triple de lo que se invirtió en la administración anterior y si se toma en cuenta a nivel nacional el número de kilómetros de carretera que han sido construidos, o sea, totalmente nuevos, o reconstruidos, que no significa bachear y pintar, sino significa quitar la carretera, quitar toda la base de la carretera antigua, poner una cama o base totalmente nueva, poner una serie de refuerzos, sobre todo de concreto hidráulico, sea en la cubierta o en la base y volverla a hacer, ampliarlas de 7 a 12 carriles, que es lo que hemos hecho en la mayoría del país, que es casi duplicarlas de tamaño. Estamos hablando de casi 23 mil kilómetros de carretera, 21 mil tan solo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y qué tanto es eso, amigas y amigos? No solo es más del doble de lo hecho en la administración anterior, sino es más que lo construido o reconstruido en las dos administraciones juntas anteriores. Y si se agregan los kilómetros de carretera de la Comisión de Pueblos Indígenas, estamos hablando de que es casi, casi lo construido o reconstruido en las tres administraciones anteriores a nivel federal. Sé, amigas y amigos, que quedan muchas cosas por hacer en México, muchos pendientes, muchos problemas, pero sí puedo asegurar, amigas y amigos, que en materia de carreteras, en materia de infraestructura, en estos seis años, México ha vivido una transformación profunda y para bien. México ha mejorado notablemente su infraestructura carretera, lo cual contribuye poderosamente a elevar la competitividad económica del país y también y sobre todo a mejorar la calidad de vida de millones y millones de familias mexicanas. Hay también cosas por hacer y desafíos importantes como los que ha vivido Tamaulipas en materia de seguridad, por ejemplo, y particularmente esta ciudad, pero creo que lo importante, amigas y amigos, era hacerle frente a esos males y apoyar con todo, literalmente con todo, como lo hemos hecho a las y a los tamaulipecos. En estos años, amigas y amigos, sé lo mucho que ha sufrido esta querida tierra, pero también tengan ustedes la plena certeza, amigas y amigos, uno, que se está dando también una transformación en las instituciones públicas de seguridad y justicia que permitirá que precisamente el Estado recupere su vigor y su fortaleza frente a cualquier poder de facto o criminal que se le enfrente, con lo cual se restablecerán los estándares de seguridad elementales para cualquier convivencia civilizada. Y por otra parte, también tengan la certeza, amigas y amigos, que a nivel federal hemos actuado al límite de nuestras capacidades y de nuestras fortalezas para proteger y para apoyar y ayudar a las familias de tamaulipecas y tamaulipecos. No me resta, amigas y amigos de Reynosa, pedirles que transmitan un saludo muy cordial a todos sus paisanos, a toda la gente de esta querida ciudad. Es la última ocasión que tengo de estar aquí, así que les expreso mis más cumplidas gracias y mi gratitud por todo el apoyo, toda la comprensión y todo el afecto que aún en medio de circunstancias muy difíciles me prodigaron las ciudadanas y los ciudadanos de Reynosa, a toda la ciudadanía reynoscense, muchas gracias, que vengan, como estoy seguro vendrán, muchos mejores días para Reynosa y para Tamaulipas y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.